¿Qué onda, Raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hace un chingo que no grabo. Mira, es el último video que yo subí. ¡Oh! ¡Preparados para disparar, chaval! Ahí está. El último video que yo subí fue justamente... ¡Woooh! Este, de este juego. Y lo grabé, te estoy diciendo que hace casi dos meses. O sea, así de mal. Así de mal. Pero, tengo una excusa perfecta para eso. Estaba trabajando. Estaba continuando con mi vida de adulto. Y muchas cosas han cambiado. Me compré un carro. Cosas así. Cosas padres de adulto, ¿ah? ¿Me entiendes? Cosas de adulto funcional, güey. No como... ¡Ah! No como estas mamás de jugar, güey. Es que se sube. ¡Que se sube! ¡No! Ahora. Como extrañaba. Y quiero decir. O sea, sí estuve jugando. Pero generalmente estaba jugando más Fortnite y algunos jueguitos tipo JRPG que soy fan. ¿Ya? Entonces, fuera de ahí no... O sea, no estuve haciendo mucho más. La verdad. Vamos a ver. Te las acercas. O sea, acercas el objeto que está moviendo. Vale. Y los agarra con el campo magnético cuando tienes la mejora que puedes agarrar dos o más raza con el... ¡Oh, oh! Impacto directo. Cañón principal desactivado. Sin él no hacemos nada. Mira a ver si lo arreglas. Tengo pinta de ingeniero, general. Si no reactivas ese cañón, más bien tendrás pinta de desecho espacial. ¡Ajajaja! Y haz todo lo que puedas. ¿Cómo no tienes que disparar ese cañón a mano? Pues básicamente es lo que voy a hacer, ¿verdad? ¡Cárgalos! ¡Cárgalos! Increíble. Mantengo la B. ¡A B! ¡A B! ¡A B! Y lanzas un ataque de cañón cargado con la fuerza. ¡Ira! ¡A la ver! ¡Qué desmadre, güey! ¡Qué desmadre hizo en un ratito nada más! ¡Ahora, ven aquí! Está bien poderoso este perro. ¡Ay, ay, ay! ¡Detente! ¿Cómo no morí? No tengo ni idea, papá. Bueno, ya llegué. Todo bien. El todo bien de los hombres, güey. ¿Cómo andas? No, todo bien. ¡Aquí nos están destrozando! ¡Orden de retirada! ¡No! ¡No vamos a poder volver a atacar este objetivo! ¡Continúen con el ataque! El escudo planetario evita cualquier tipo de ataque a tierra. ¡No podremos resistir mucho más! Y esta nave se desintegra. Hemos perdido las cubiertas 8 a 12. ¡Viva la sombra furtiva! Creo que el escudo no resistirá el impacto directo de un crucero. ¿Seguro? ¡Abandonen la nave! ¡Evacúen! ¡No, pues vámonos! ¡Es lo único que se me ocurre! ¡Están preparados para venir detrás! Parece que lo ve, ¿verdad? Acuérdense que está ciego. Aunque parezca que lo ve... No, está usando la fuerza para percibirlo. Yo sé... ¡Oh! El planeta está a tu alcance, pero vas a tener que espejar el camino. ¡No te podres! Ya lo he hecho antes. ¡Una roca! ¡Es bueno! Al menos intenta girar la nave. ¡Ah! ¡Esto me da malarina! ¿Tú crees? ¡Ah! ¡Eh! ¿Un escudillo o algo? Esto es pantalla de carga 100%. ¡Aprende Starfield! ¡Mira nomás! ¡Ah, es cierto! La neta, a mí me gustó mucho Starfield, o sea... ¡Salt de ahí! ¡Cágame! ¡Ame! ¡Lo lograste! ¡Ya no hay quien pare a esa nave! ¿A dónde vamos a camino? ¡Oh, no! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Regresábamos a camino! ¡Es verdad! ¡Qué chulada! ¡Ay, güey! Perfectamente scripteado todo. ¡Ah, sí, es verdad! ¡Aaay, pero...! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡No, no, 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 no! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Tiro a paro, tiro a paro! ¡El Vato de cuộc! Con el Iron Man ¡Gira! ¡Tienes un hombre! ¡A la bestia! ¡Oh! Espero que merezca la pena Sí Hemos arriesgado todo en este asalto ¿Tú crees? ¡Fuego! ¡Eh! ¡Ah! ¡Toma! Lo tengo Perfecto Ahí viene otro ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Baby, hoy sí ¿Qué me gusta yo para ti? Ándale, ojete Ok, nos adren... Ad... Ad... Nos adren... Adentramos No sé hablar Nos adentramos aquí a la zona O para arriba Algo... ¡Eh! ¿Es Darth Vader? No Ah, ya me acordé Son clones ¡Ay! ¡Qué pedo! Algo me falta Algo me falta Algo me falta Ah, ya Ok Era por aquí ¡Abrete, César! El poder de la fuerza Let's go Solo unos lo tienen Para abrir puertas O piernas Que es básicamente lo mismo Muy bien ¡Vamos a entrar detrás de ti! ¡Ah, jale! ¿Cómo? ¡No mames, güey! ¿Cómo van a...? ¡Chica, tu madre, güey! ¿A poco crees que me puedes ganar? Soy el Starkiller Al menos un clon Pero el ser consciente de eso Me da la ventaja suficiente Rompe mi barrera A ver Mental Para saber que Puedo pasar mis límites Y acercarme a lo que Él pudo haber sido Poeta, poeta Ajá Oh Pum Roto Y adiós Baby Hoy sí ¿Qué me gusta yo patibón? ¿Qué hacen? Fiki Así es, pa Tranquilo yo nervioso Oh Ya está Ahí está Con estos Ay wey No piensas rendirte Deberías de ser más inteligente Míralos como van avanzando Ay no Les está llegando más gente Es como jugar un simulador de estos De que de por turnos va Tienes que hacer algo Para que sigan avanzando Ahí voy Este Cómo lo puedo hacer Cómo lo puedo hacer Ah ya 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 vi ya vi Estoy tranquilo Mi general Mi general Toma uno Truco mental Truco mental Exactamente No pasa nada Toma Perfecto Mátese uno de estos Te dan vida Y el otro es Con uno Uno a uno Mano a mano Fácil Eh ayúdame wey Eh ayúdame wey Eh ayúdame wey Disparenle Vamos y lo acomodamos Allá El puente ha caído general El puente ha caído general Dale 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 Gracias Ay estoy en puñetas Ven de una vez Ahí voy Ahí voy Listo Suéltalo 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 Ah ¿Qué ves? Vader la tiene ¿Eh? En la cima de la ciudad Los accesos principales A la ciudad central Están bloqueados No sé cómo vamos a llegar Ahí arriba Encontraré el como general Con el En un ascensor Ey ¿Qué onda? Solo para recordar Que te puedes suscribir A mi canal de YouTube Dándole al botón de suscripción Ahí abajo También sígueme en TikTok Donde subo clips de los videos Que subo normalmente a YouTube También me puedes seguir por Instagram Donde subo fotos y videos De mi persona Y por último Si quieres seguirme en Twitter Lo agradecería muchísimo Ahí subo mis pensamientos Más oscuros Y secretos Perro Continuamos con el video Mafaker Muy bien Ya está Oh no Oh hijo de tu perra madre Me tienes hasta la bautica ya Ok Conserva energías Starkiller Esos soldaditos Están ahí puestos Nada más Para que Puedas ganar Un poco de vida Es lo único Es su única función Ser carnada Básicamente Me lo prestas Préstamelo papá No Está increíble El sable de luz negro La verdad No me acordaba Que lo podía conseguir No suelo rogar Pero Pero por favor Otro Otro Si no nos ayudas Aquí Vamos a perder A toda la Silencio 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 Consigilo Puede causar daño Eléctrico adicional Vamos a cambiarlo Por la secundaria Amarillo Y negro Oh es Se ve Se ve Ferro No puedo Espérate Mejor vamos a agarrar Otro color Que pueda combinar Mejor Esto es importante Wey Gana puntos de fuerza adicionales Al derrotar Así si Andale perro Ay 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 papá Ay papacito lindo Mira ven pa' acá wey Ay mero Ay puñetas Te digo Estoy bien puñetas Hey What's up Toma Desintegrado Te voy a desintegrar wey Muerto Decapitado Ok Ahora esto lo muevo hacia acá Para moverme hacia el otro lado Efectivamente Ahí estamos Ok Los controles a veces me confunden porque Digo a final de cuentas es un juego antiguo Entonces el hecho de que Confunda los botones Significa que está configurado A la antigüita bonita Ok Ay papá Y la cámara también La cámara como me molesta mucho Este movimiento antiguo de las cámaras Que se quieren autoajustar No sé Que no me da la libertad de yo ponerla como yo quiero O es muy lento No sé Cómo explicarlo La gente me entiende Yo me acuerdo Que en algunos de estos Tanques Había Exactamente Puñetas 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 Ya ves Lo que hiciste Cada madre Esos son peores todavía Porque son usuarios de la fuerza Oscura Obviamente Siguen siendo acolitos Pero necesitan las espadas Para defenderse bien Los otros no Los otros Son tan poderosos Que Simplemente con el uso Con el uso de la fuerza Entienden Es como Van por el lado De lo que representa Por ejemplo El canciller ¿Verdad? El canciller Palpatine Hijo de perro El canciller Palpatine Era tan Un usuario De la fuerza Tan fuerte Que el sable de luz No le hacía falta Había Estado más allá Es como No sé si Yoda Lo dice en algún momento Que el sable de luz Es nada más O sea Es un acceso Es Para canalizar mejor Bueno Una herramienta de paz Ay wey Pero Lo importante es El control sobre la fuerza Lo conectado Que estás a ella Mira que tan Mira que tan conectado estoy Oh 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 Claro que está por ahí Ah Aún no sabemos Lo que estás viendo Ya le he dicho Que no se puede clonar A un Jedi Ojalá tengas razón Papacito No No sabe cota Pinche música Me tiene harto Deja tú Para que luego Al final Como quiera YouTube Me lo Me lo Me lo bloquee En ciertos países Perdón Me asusté Yo estoy en que había Oh Te lo juro que había En uno de estos Había escondido Un holocrón Somos los holocrón Somos los holocrón A esos son los holocuns wey Que pendejo Ok Eh Ahí está Muerto Voy para allá Espérate Primero voy a rescatar A mi culillo wey Porque si no Si yo no cojo Me estresa Entonces Necesito rescatar A mi culillo Ya después de eso Hablamos Parece que tengo que ir Por allá todavía Pero Déjame entro aquí Oh Shit Ya lo sé Jamás Ay papá Juno Al tiro E Ah ¿Dónde está? Dí algo Son recuerdos De un hombre muerto Ah Ay wey Estaba usando un truco Mental contra él Un cuerpo rellenado Con los recuerdos De un muerto No diga eso general Habla ¿Qué le has hecho? Ah 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 Chica tu madre Debes aprender A odiar Todo lo que amo Oh 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 Ya son mis cuerpos Wey Yuno Este realmente Fue el mejor logro Que tuvo El imperio ¿No? Perro Haber clonado Starkiller Oh no Oh no Oh no Oh no Oh Oh Vader Sabía que tu regreso Era solo cuestión de tiempo Ahora puedes rendirte ante mí O morir aquí mismo En el lugar en el que fuiste creado ¿A poco sí? Ay Apacito santo ¿Qué te parece que vamos a dejar esto aquí? Ja 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 Te la creíste Nos vemos en el siguiente video Bye Con estos Ay Güey Aaaaaah Aaaaaah